Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 29 de marzo. Muy buenos días. Al día de hoy se han registrado 21 casos nuevos a COVID-19. Con este número ubicándonos con una tasa de incidencia de casos activos en los últimos 14 días de 5.1 por 100.000 habitantes. Una tasa bastante baja de la que hemos presentado. Nos ubicamos a nivel nacional en el lugar número 20. Afortunadamente por ahí ganaron lugares otros estados. El estado de Chihuahua ubicándose al día de hoy. Bueno, a la última noticia del cierre de ayer en el lugar número 20. Tenemos 143.234 casos confirmados en todo lo que va de la pandemia. De funciones, afortunadamente no se agrega ninguna más. Nos quedamos con los 10.002 casos que tenemos de personas que han perdido la vida en esta pandemia. Y bueno, continuamos viendo una... Como ustedes saben, cada cifra que damos diariamente se va según el inicio de síntomas de cada una de las personas que se va registrando y se acomoda en la semana epidemiológica que le corresponde. Observamos una estabilidad en las últimas semanas en el estado de Chihuahua. Esperemos así seguirlas manteniendo. Después de ese intenso ascenso que tuvimos a comienzos de este 2022, con lo que nos recibió este 2022, afortunadamente hoy estamos viviendo una estabilidad. No por ello, la disminución de las medidas preventivas. Recuerden, aún hay grandes retos en esta pandemia de COVID-19. Y es mejor estar prevenidos que tener otro gran incremento, como lo han tenido algunos países y como lo tuvimos nosotros en el mes de enero. Continuemos con esa apertura económica. En cuanto a defunciones, pues observamos también que ha habido pocas defunciones. La última semana epidemiológica vemos un número bastante, bastante bajo, a diferencia de las últimas, de las otras semanas. 19 personas están hospitalizadas, con 26 hospitales que reportaron, 16 en camas generales y 3 en el área de terapia intensiva. Una ocupación también bastante baja, incluso con un número reducido de camas para poder abrir el resto de los servicios que tenemos en nuestros hospitales. 15.09% la ocupación en camas generales y un 1.81% en el área de terapia intensiva. Observamos que en estos 21 casos, los dos municipios que agregan casos son Juárez y Chihuahua. Y vemos cómo Chihuahua ya ha superado el número de casos que Ciudad Juárez se desplegó en este año 2022 con estos casos en enero, el municipio de Chihuahua ya superando esos casos. Sin embargo, en defunciones sigue teniendo más defunciones el municipio de Juárez. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, tenemos que seguir al pendiente de los signos y síntomas de confirmar la enfermedad de COVID-19 y hacer lo que nos corresponda. Recuerden que ahorita tenemos 7 días de aislamiento, 7 días desde el inicio de síntomas, no desde el diagnóstico, en el que debemos de permanecer en casa para no transmitir la enfermedad. Y por supuesto, redoblar los cuidados en casa, ese aislamiento, un solo cuarto, lavado de manos, uso de cubrebocas, lavado de los utensilios, de la ropa de cama. Recuerden que ahí es donde se deposita el aire, en las micropartículas, es donde puede contagiar al resto de la familia. Las recomendaciones las tienen a la mano en la página de la Secretaría de Salud, las tienen también en la aplicación de salud digital. Les pedimos que la revisen de vez en cuando, para que puedan tener las medidas preventivas a la pronto. Muchísimas gracias y muy buen día para todos y todos. No se les olvide acudir a vacunarse. Estamos teniendo terceras dosis esta semana y también a las personas que nunca se han vacunado, tenemos esa primera dosis. Por favor, acude a los municipios, estarán reportándolo en las páginas oficiales. Muy buen día.